Si tres noches a porrazos no le quitan las ganas de volar, no se las quita nada. ¡Ay! ¡Ay, mi amor, por Dios! ¿Qué pasó? Pues lo mismo de anoche y de antenoche. Gritabas, ¡esto se cae! ¡El avión se cae! ¡Cuidado, cuidado! Y te tiraste de la cama. ¿Otra vez? ¿Otra vez, puchis? Creo que mi subconsciente a través del delirio me está aconsejando que no huele más porque podría tener un accidente. ¿O sea que vas a dejar de volar? Definitivamente sí. ¡Ay, qué lástima, puchis! Sí, mucha lástima, papi. Pues, a mí me parece muy bien porque yo estaba por sugerirte a vos que te retiraras porque no tenías talento para volar. Les comunico que yo también dejo de volar. Pero, ¿por qué, hombre, si vos sí tenés talento como piloto? ¿O fue que se asustó, costeño? ¡Ningún me asusté, cabezón! O mejor dicho, sí. Ayer cuando fui a entrenar, me zampeé un susto del carajo. ¿Tuviste algún accidente? Peor que eso, moncho. ¿Qué tiene de malo que se haya subido contigo el mecánico? No tuvo nada de malo hasta que estuvimos en el aire. ¡Pss, pss! ¡No! Apuesto a que dijo que quería estar contigo en las nubes, cerca de los angelitos donde no molestara a nadie. Eso fue exactamente lo que dijo. Así que tuve que hacer un aterrizaje de emergencia. Y le prometí no volver a volar jamás en mi vida. Hasta aquí llegó mi carrera de piloto. Así que dejémonos de vaina, ¿sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!